Bienvenidos a un nuevo video de WAKFU con su amigo Belén Capuyol y en esta ocasión vamos a hablar del gremio Yucatélicos la verdad, esto de normalmente estoy haciendo lo de las revisiones o lo de las impulsiones del gremio cada vez que llegamos al tope, esta vez lo hice después de haber llegado a los 198 miembros así que pues después de una pequeña y exhausta revisión, en el gremio somos actualmente 184 cuando volvamos a llegar a 200 y si es que ya pasó una semana, volveré a hacer otra revisión quienes se van a considerar inactivos en el gremio Yucatélicos toda aquella persona dentro del rango de nivel 1 a 150 que no haya subido un solo nivel o no haya donado más de 10 puntos en lo largo de ya sea la semana o el tiempo que dure ahorita voy a poner como aquí enfrente una pequeña lista con todos los nombres de las personas que ya las tengo puestas y la revisión fue semanal fue la última fue el 18 del 11 creo que ya tiene 2 meses prácticamente que no hacemos una revisión y ahorita vamos a hacer la revisión que fue el 09 del 01 del 17 si las cosas van normalmente y no suenan mucha gente pues la próxima revisión podría ser dentro de un mes o podría ser quien sabe dentro de una semana así que todas las personas como dije estén dentro del rango 1 a 150 van a estar apuntados en esta lista y con que suban unos 10 puntos en los del gremio o un solo nivel para mí es que han estado jugando realmente no saqué a muchas personas esta revisión la habré sacado como a 5 o a 6 y nada más esto tenemos un caso especial que es el de Minero Chino que no hizo prácticamente nada en este tiempo pero tiene 2.145 puntos donados al gremio así que pues le vamos a dar una pequeña oportunidad de que se reporte para la siguiente revisión si no pues lo terminamos sacando aprovechando esto vamos a responder otro par de preguntas ¿cómo te puedes unir al gremio Yucatércoles? la verdad no es por hablar mal del gremio pero pues yo no estoy muy activo y por lo tanto no sé que tan activo esté el gremio actualmente eso sí, tenemos todos los bonus específicos para cada rango ya somos nivel 10 tenemos todos los bonus lo único que nos falta es un Mercamundo y pues en un futuro de futuras subastas iremos por él la verdad es un gremio bastante bueno para tener tan poco tiempo no sé si llevamos medio año o quién sabe, creo que menos de medio año llevamos no estoy muy seguro y la verdad es que hemos crecido muy muy rápidamente ¿cómo te unes? simplemente busca alguna persona que tenga el logo del gremio Yucatércoles que es el que pueden observar que aparece arriba de mi personaje y pídale grupo no hay restricción de nivel no hay restricción de raza, de nación, de nada simplemente con que se unan y sean activos si eres nivel 1 y estás empezando a jugar y quieres estar en el gremio Yucatércoles adelante, busca una persona que tenga este logo y pídeles que el gremio se te va a invitar y ya si posteriormente en una semana, dos semanas vemos que no tienes actividad pues se termina sacando y es lo que podría pasar otra manera es que me agreguen soy Puyol X pero allá arriba está el nombre cada vez que me vean con la gremia a sus amigos y cada vez que me vean conectado mándenme un MP con que quieren formar parte del gremio Yucatércoles la última y la más viable es que los domingos en los streams de ayuda de suscriptores durante el stream se conecten a Wakfu y me envíen su nombre en el chat del directo para que sea mucho más fácil ponerlos en el gremio de todas maneras si no es conmigo con la otra persona con la que pueden hablar es con la segunda persona que está a cargo del gremio que es Delta Halo el sacro de nivel 185 así es, se escribe el nombre Delta-Halo que es el consejero del gremio y es la otra persona que está a cargo cuando yo no estoy conectado así que pues la verdad es muy fácil unirse como les digo mucha gente lo ha preguntado y pues aquí están los términos otras cosillas en cuanto a los rangos del gremio realmente es muy fácil contamos con unos ciertos rangos que van desde fuerza regular en receso clon de sombras para los héroes y estudiante Genin, Chunin, Jomi, Sanin y consejero todos estos rangos se tomaron en cuenta desde Naruto y debido a las votaciones muy bajas que hubo para cambiarlos pues se están manteniendo como cambias de rango simplemente con los puntos donados como lo he dicho muchas veces y en muchos videos en el gremio yucatérico no buscamos el poder no buscamos que la gente sea del mayor nivel posible no buscamos nada de eso simplemente tratamos de ser una comunidad que se divierta jugando a Waku y que sean activos obviamente otro punto importante tomando de esto es que no por ser parte del gremio yucatérico significa que toda la gente del gremio yucatérico o los del nivel más alto te tengan que ayudar forzosamente tú puedes esto de pedir ayuda y si te responden que sí que bueno si no pues también simplemente buscar plática y no solo utilizar el chat del gremio para pedir ayuda y ayuda y ayuda sacar temas de interés como los books que han estado recientes en el foro no sé algún alguna pregunta de cómo sacar algo para que se responda simplemente no siempre ayuda a Level ayuda a esto ayuda a lo otro pero pues con las preguntas que pongan quedan por seguro que si está Delta estoy muy seguro que si lo sabe se los va a responder y si yo estoy y no estoy grabando y tengo el chat del gremio activado esto también le dense por seguros que si me la sé les voy a responder por el chat del gremio y para finalizar dos temas el primero es que los bonos de sabiduría y de prospección ya que estamos en el nivel máximo tienen aquí el horario en el que se activa en México y en España en México en los sábados a las 12 que vendrían siendo las 7 en España el de sabiduría y el de prospección en México a las 8.30 pm y que en España vendrían siendo las 1.30 pm creo no estoy muy seguro y como dura 6 horas pues tienen para ser sus jefes supremos si alguien tiene algunas opiniones en cuanto a los horarios que los deje en este video más que nada para ir checando si ya hacemos algunos cambios para que sea lo más justo para ambos países tanto Latinoamérica como España porque pues hay bastante de ambos y por último mencionar bueno una cosita que mucha gente tal vez no sepa los nuevos como donar puntos generalmente los puntos de gremio se donan los primeros días de hecho estamos actualmente a lunes y ya donaron 2.252 de los 9.000 puntos posibles y se donan muy fácilmente haciendo estas misiones que es matar 10 monstruos que estén 35 niveles por debajo por encima del propio crear 10 objetos que estén 35 niveles por encima o por debajo de tu nivel del oficio y terminando mazmorra donde el líder el jefe de la mazmorra esté 50 niveles por debajo o por encima del propio entonces son muy fáciles y con que los hagan una vez al día donan 50 puntos que para mi son más que suficientes y otro consejo si ven que no les suman sus puntos es porque ya hay 9.000 de 9.000 simplemente aprieten la G entran en esta pestaña y se van aquí arriba que dice Gremio así que es bastante fácil donar puntos aprovechamos que usamos el banco este es el cofre del gremio tiene unas cuantas de las cajitas de llaves que pues casi nadie les interesa acá hay polvos de esa moda que no está nada mal algunas cosillas así de esquejes para los que estén subiendo ofices y todo y como se desbloquea el acceso a estos cofres pues se desbloquea el acceso conforme van subiendo lo que vendría siendo de rango y como suben de rango donando puntos es bastante sencillo el sistema que estamos manejando y ya por último y por mencionar muchas gracias a todos los miembros que han estado donando puntos y de una vez bienvenidos a todos los nuevos porque en que estaba haciendo la lista vi muchos nombres nuevos así que bienvenidos a todos el gremio yucatércicos espero que tengan una experiencia bastante amigable con el gremio y con Waxu sobre todo a pesar de pues los presentes bugs en estos tiempos pero crean que es un juego bastante bueno una vez que está arreglado al 100% y para finalizar ahora sí les gustaría mostrar esto en el juego de Waxu existen una cantidad de gremios inmensa si suponemos que hay 10 gremios por página estamos hablando de más de 14.000 gremios en todo el juego es cierto hay muchos inactivos y muchos que ya esto de tal vez los deberían de borrar porque ya no hay nadie más que una persona o algo por el estilo pero la verdad para mí es algo sorprendente y algo súper satisfactorio que un gremio que no tiene más de un año porque estoy seguro que no llegamos a un año desde que se creó este gremio esté dentro de los 100 mejores gremios de todo el juego no enfocándose en poder ni no enfocándose en todo lo demás estamos enfocándonos en crecer como gremio como crecemos como gremio llenando los 9.000 puntos semanales que se dan en el gremio les digo 428.000 son una cantidad de puntos sumamente impresionante estábamos en el 103 hasta hace un mes y tanto creo y llegamos al 98 o sea estábamos dentro de los mejores gremios del rango en cuanto a puntos digo esto no significa que estemos que seamos de los mejores gremios en cuanto a poder pero les digo en cuanto a compromiso y a la donación de puntos la verdad es que no nos hacen falta y no le no le tenemos que envidiar a los mejores gremios porque si seguimos de esta forma podremos alcanzar a muchos otros gremios y quien sabe algún día colarnos entre los 50 los 30 mejores quien sabe todo es posible y pues bueno gente tocado todos estos temas este video va a ser voy a intentar que sea como un extra en cuanto a la semana pues así estamos hablando un poquito del gremio como unirse como crecer como estar como no regla no hay reglas específicas en cuanto a cuestiones del gremio pero pues bueno mientras no haga nada que perjudique al gremio no hay ni un solo problema así que espero que más gente nueva se una y pues a todos los que están actualmente ya saben estén activos suban un nivel a la semana al mes quien sabe cuando se haga la revisión y pues seguiremos jugando y pues ya saben que para los streams de ayuda subs cuando no surge nada pues me enfoco en gente del gremio le voy a ayudar gente del gremio etc etc y pues bueno gente esto es todo por este video espero que les hayan disfrutado y sobre todo que se hayan informado un poquito más acerca del gremio y de cómo lo estamos manejando actualmente pues recuerden que pueden seguir mis redes sociales tanto twitter como facebook donde normalmente publicaré los links de los videos que voy a subir en el canal de youtube así mismo como en mi twitch donde normalmente se van a hacer los asesinos de ayuda a suscriptores los dominios yo fui Juliana Capullol y nos vemos el próximo video adiós ya me perdí